Confía, grandes cosas llegarán Confía, sus promesas cumplirán Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar De mi alma llenó el vacío Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar De mi alma llenó el vacío Las bendiciones vienen como un río Dios con su gracia siempre te rodea No todo anda mal, tranquilo que no es el final Todo en el cielo sigue normal Dios no es lo mismo, Dios no es igual No es un novato profesional Relájate, mucho has caminado Y no puedes parar Repárate, en cualquier momento Todo va a cambiar Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar De mi alma llenó el vacío Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar De mi alma llenó el vacío Las bendiciones vienen como un río Las bendiciones vienen como un río Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Perdona, tranquilo, tranquilo Ninguno, ninguno que haya quedado Vencido y tirado en el suelo Confía, le estás trabajando Tranquilo, no importa lo que te soy pasando Respira profundo, limpia tu ropa Seca tus lágrimas, sigue alabando Relájate, mucho has caminado Y no puedes parar Prepárate, en cualquier momento Todo va a cambiar Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar De mi alma llenó el vacío Las bendiciones vienen como un río Cuando en Dios confío Él me prometió que no me va a fallar De mi alma llenó el vacío Confía Grandes cosas llegarán Confía Las bendiciones vienen Who's that? El Mikey H Jan Encyclopedia Musical Encyclopedia Musical Soprano Ultra Beat 2 2 2 3 3 2